Amigos, en esta oportunidad estoy con la profesora Bélgica Bernal. Gracias por compartir con nosotros aquí en redes sociales. La profesora es directora del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá. Profesora, violencia intrafamiliar, violencia contra menores. ¿Qué está pasando? Hábleme de las cifras. ¿Qué reflejan? Sí, nuestras cifras de enero a noviembre tenemos en el sistema penal acusatorio, tenemos por lo menos ya visibilizados 14.254 tratos de violencia intrafamiliar que han llegado a los juzgados. De eso tenemos 2.531 de estos eventos contra los menores. Entonces, lo que queremos decirle a la comunidad es que no podemos construir familias si nosotros no empezamos a sanear nuestros corazones, si no empezamos a hacer familias probas con valores. Todas las familias en este país tienen algún grado de problema, de cualquier tipo económico, problemas de interacción social, etc. Pero tiene que haber una convivencia y tiene que haber un tratamiento a las familias para que eviten esa violencia intrafamiliar. Y luego entonces no se llega a estamentos, estratos, en donde haya homicidios, femicidios y cualquier otro tipo de evento catastrófico en torno a la seguridad física de la familia. ¿Estamos maltratando a nuestros niños en este país? Sí, ese es un precepto que yo considero que sí, porque una cifra tan alta de más de 2.500 niños maltratados. Y esos son los que llegaron al sistema estadístico. Imagínense aquellos que por una u otra razón sus otros padres o sus abuelos o sus amigos o sus primos no llevaron al conocimiento de la ley. Entonces estamos tal vez hablando de una cifra oculta de más de 5.000. Y eso es sumamente preocupante. ¿Niños violados también? Allí, bueno, estamos hablando de niños, exactamente de las cifras violados y niños con problemas de acercamiento sexual indebido. Habría que establecerla precisamente. Ese dato no lo tengo. Pero estamos hablando de niños que han sido maltratados. Ahora, obviamente que cualquier tipo de maltrato a un niño va a generar una carencia afectiva, va a generar una carencia psicológica y obviamente es un caldo de cultivo para que estos niños malformen su carácter y su personalidad y futuros puedan integrar personas comunes, pero con muchos problemas de disfuncionalidad y asocialidad. Entonces eso es lo que no queremos que siga pasando en Panamá. Profesora, finalmente, ¿usted cree que el sistema penal acusatorio, que ha sido duramente cuestionado por diversos sectores de la sociedad, debe ser reformado? Yo pienso que sí. Hay algunas cosas. Creo que efectivamente ellos tienen varios niveles cuatro de conciliación, desistimiento y desistimiento de la pena y resolución de los conflictos. Pero la resolución de los conflictos es tal vez 263 de los casos que este año se han presentado. Pero de los casos que se han concluido a favor, más del 70% a favor de los victimarios y no de la víctima. Y nos pensamos entonces, ¿cómo se rezarse la víctima? La víctima tiene que entonces ir a un juicio civil. Y luego el juicio civil lo remite al juez de paz. Y luego cuando llega el juez de paz, efectivamente se compromete en algo y finalmente la parte victimaria no cumple con la medida. Entonces tú quedas doblemente agredido, física, emocional y económicamente. Entonces yo pienso que tiene que darse un paso más allá. Hay que garantizar los derechos también de las víctimas. Y esto de seguro va a ser reformado en los próximos años, porque así como está, no puede continuar. Muchísimas gracias a la profesora Bélgica Bernal del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá.